... Información de último momento. Murió Cacho Castaña, tenía 77 años, llevaba un tiempo internado en coma farmacológico en una clínica de Palermo. Alejandra Peñalba tiene toda la información. En esta oportunidad Cacho, que tantas veces la peleó y salió adelante, no pudo, murió a los 77 años. En el último lustro, prácticamente muchas veces Cacho necesitó internación, atravesó varios momentos de situaciones muy críticas de salud. La noticia se confirmó hace un rato nada más, murió a los 77 años. Este hombre que fue uno de los grandes ídolos populares. Arrancó siendo joven como pianista en orquestas de tango y de ahí en adelante, por su carisma, por ese humor, por ese repentismo porteño, por esa manera de conectar con el público, se ganó este lugar como primerísima figura, vinculado a la música popular, a la música romántica, quizás, y con grandísimos éxitos. Un hombre conocido mucho más allá de los nichos artísticos, uno de esos que atravesó absolutamente todas las generaciones y todos los estilos. Tenía 77 años, además de la música, en algún momento también coqueteó un poco con el cine. Se ganó una gran fama con letras que en su momento sonaban así, inocentes, llenas de picardía, del humor del hombre porteño. Quizás hoy, desde la perspectiva actual, algunas de las letras pudieron tener una resignificación. Sin embargo, hoy me parece que se ha muerto uno de los grandes ídolos populares, como ocurrió en el momento de la muerte de Sandro, se lo llora. Se empieza a extrañar a este artista que seguramente no será olvidado. Tuve una dimensión como figura pública enorme. Estuvo muy acompañado en estos últimos años por su entorno más íntimo. Marina Rosenthal, su pareja, y algunos de esos amigos de Fierro que estuvieron siempre con él. Matías Santoyani, probablemente el más cercano, ese que estuvo a diario en la cotidiana. ¿Vos sabés que Palito Ortega, que yo sabés que lo conozco y tengo relación con él, siempre estaba acompañando a Cacho Castaña, pero siempre. Es más, cuando lo llamaba me decía, estoy al lado de Cacho, él y Alejandro Lerner también eran los tres. Santoyani, Lerner y... Y Alejandro Lerner. Y también, bueno, el Negro Oro y algunos otros amigos, quizás no tan de la cotidiana, pero gente muy cercana, de sus afectos más próximos, que lo acompañaron a lo largo de estos años de salud muy delicada. A pesar de esos años de salud tan delicada, hasta que su cuerpo lo permitió, eligió estar arriba del escenario. Nunca ocultó las dificultades que tuvo con su salud, se presentaba como su salud se lo permitía. Y el público lo aceptaba como tal, porque era uno de esos hombres que vivía arriba del escenario, ¿no? El problema lo tenía con el cigarrillo y los jabones, ¿no? Claro, justamente como... Igual como Sandro. Como Sandro, lamentablemente. Y él no lo negaba, porque perteneció a una generación, a varias generaciones, donde el cigarrillo estaba totalmente instalado. No había una idea de prevención. Cacho fue un gran fumador, además, un hombre que vivió y no ocultó. Además, hacía la trampa a un internado. A un internado. De fumar en la habitación, ¿no? Pedir a la enfermera, el cigarrillo... Sí, es una buena observación, Silvia, porque hasta una parte, digamos, de estos problemas de salud, Cacho era un paciente difícil. Impaciente. Rebelde. Era un paciente rebelde. Después, me parece que sí conectó, cuando ya era imperiosa la disciplina y la voluntad, conectó con los cuidados. Pero la peleó mucho. Su cuerpo le presentó batalla, pero él no se rindió. Lo vemos ahí junto a Susana Jiménez. Otro de los rasgos que, por supuesto, recordamos, cuando uno dice Cacho Castaña, fue un hombre que cultivó las amistades, porque lo están despidiendo muchísimas personas que lo quisieron, pero también cultivó los amores, ¿no? Y era un gran contador de anécdotas. Por supuesto. Incluso en relación a la relación, al romance que tuvo con Susana Jiménez, cuando esa estaba con Carlos Monzón también. Exactamente. Sí, esa es una de las anécdotas más picantes de toda una vida llena de anécdotas. Porque no sabemos cuánto hay de verdad y cuánto hay de cada vez que la cantaba y la recortaba. Quizás sumaba algún detalle más, ¿no? Claro, claro. Pero sí fue un hombre que tuvo muchísimos amores, algunos fueron picantes, como este con Susana, porque esa anécdota se ajusta a la realidad, ¿no? Susana eran los años de la relación con Carlos Monzón y él ahí se le cruzó en el medio y tuvo que correr a tiempo. Pero también le disputó algún amor a Julio Iglesias y tuvo muchísimas relaciones. La gran mayoría de esas relaciones terminaron bien. Eso también es un gesto. Y las últimas relaciones con mujeres mucho más jóvenes también. Por supuesto, sí. Marina es una mujer que tiene unos 20 y pico de años menos, pero que estuvo muy fiel a su lado. Lo acompañó durante estos años difíciles de salud. Y aquellas otras que tuvieron algún romance, incluso más corto, más breve, como el de Susana o el de Mónica Gonzaga, un noviazgo de un tiempo considerable, estuvieron cerca. Y acá lo vemos cantando en el escenario acompañado de un montón de figuras que la verdad lo idolatraron.